Realmente somos La Ciudad Jardín Embellezcamos nuestra casa No arrojemos basura en nuestros barrios Ni llantas Ni escombros en las vías Ni en los parques Ni en las quebradas Y sembremos muchas plantas y flores Para que podamos decir con orgullo que Fusagasugá es la Ciudad Jardín de Colombia Una campaña de FTV Noticias Continuamos con la información Varias capturas, seis capturas exactamente Se dieron en el municipio en las últimas horas La mayoría por lesiones personales También por hurto y otros delitos Un nuevo caso de homicidio Se presentó en el municipio Hacia la una de la mañana de este lunes En donde un hombre de 40 años de edad Que trabajaba como islero en la estación de gasolina De La Chel Recibió dos impactos con arma de fuego Al parecer en una situación de robo Por dos delincuentes que se movilizaban en moto Este hecho se presenta a pesar de los esfuerzos De las autoridades que reforzaron las actividades operativas Hacia algunos días En el municipio de Fusagasugá este fin de semana La Policía Nacional realizó diferentes actividades operativas Preventivas y de control Tanto en las vías públicas Como en los establecimientos de comercio Se realizaron seis capturas Seis capturas por los delitos de tráfico Porte y sustancias estupefacientes Lesiones personales Daño en bien ajeno Hurto Y una más Por orden judicial Un sujeto del cual es requerido Por un juzgado De igual manera Se dio aplicabilidad Al Código Nacional de Policía Se realizaron en total 14 comparendos Dentro de estos Cinco cierres temporales De la actividad A establecimientos públicos Por dos situaciones La primera Permitir reñir dentro del establecimiento La segunda Por permitir el ingreso De menores de edad A estos lugares Donde se expende Y consumen bebidas embriagantes Con la participación De más de 400 deportistas Se dio inicio A los Juegos Comunales De la ciudad Iniciaron los Juegos Comunales Deportivos y Recreativos 2018 Con la participación De 47 juntas De acción comunal Y aproximadamente 400 deportistas Esta actividad Se realizó El pasado domingo 8 de julio Luego de una transición Debido al cambio de reglamento Realizado por Coldeporte Nacional Y la Federación Nacional Comunal En el que cambiaron Las condiciones de participación Este año Los deportistas Competirán En las disciplinas Ajedrez Atletismo Villar Baloncesto Fútbol Sala Banquitas Tejo Minitejo Femenino Rana Trompo Y dominó En dos fases Interbarrios O Interveredal En la que se enfrentan Las juntas De acción comunal De cada comuna O corregimiento Y final municipal En la que se enfrentan Los ganadores De la primera fase Los comunales Han hecho un esfuerzo En sacar un buen grupo De personas Que lo van a desarrollar En 2018 Esperamos que en 2019 Los juegos Ya tengan Una mayor participación Y las comunidades Han preparado La reforma De fondo Consiste en que De verdad Es un error Para las comunidades Donde debe estar Pente la participación Y la recreación Y la buena noticia Es que a partir de este año Esos juegos Los desarrolla el INDER Con presupuesto propio Que cada año El COMPIS Y la Junta Municipal De Deportes Agradecerle A prueba la cuantía Para que en general Tengan recursos propios Y no los sufrimientos Que hemos tenido De pagar las deudas De gobiernos anteriores Por no cumplir En materia de la permeación Es muy meritorio La participación De las comunas Los corregimientos Que se inscribieron Así fuera En un solo deporte O con dos equipos Lo que fuera Es muy valioso Porque es el arranque Nuevamente De los juegos Es el inicio Y pues eso Es lo que quiero Decirles a ellos Se está cumpliendo Con un programa Muy bonito Gracias a la Alcaldía Municipal A la Oficina De Deporte De Fusagasugá Al trabajo También nuestro De las asociaciones De juntas Y la participación Activa De los comunales Que hoy se está viendo Hay un programa Digno De los comunales En el día de hoy Vamos a un segundo Receso comercial Antes veremos Unas imágenes De animales Muy amorosos Parejas de animales Nuestra naturaleza De regreso Hablaremos Del inicio De actividades En Fusagasugá Ya actividades Escolares Y como va El programa Alimentación Escolar En Fusagasugá